En muchas ciudades, como ha dicho de España, estás de Granada, que el jueves también en Granada también la montaron con grandes daños humildes urbano. Pero fíjate, a mí me gustaría reseñar algo que dicen los compañeros de la OIP. Son todos, hablo Madrid y el resto de comunidades fuera de Cataluña, gente muy joven, de los 19 que teníamos en Madrid el miércoles, hay seis menores, ojo, seis menores, que fijaros lo que dicen, han hecho ahora una unidad, o sea, como un grupo antirepresivo en el cual conglomeran a todos de siempre, a Jesca, a Isto XIV, Bucaneros, es decir, todos antifarcistas, como se denominan ellos, que ellos son los farcistas por lo que hacen, y anarquistas dentro de este grupo como tal, que sistemáticamente revienta a Madrid. Pero fíjate, Carlos, otro patrón ahora, en Cataluña ayer, de los treinta y pico detenidos, más de la mitad son delincuentes comunes, delincuentes comunes por antecedentes con robo con fuerza. Es decir, ¿qué pasa? Que esto es pelear, esto es luchar, esto es defender la libertad de expresión, esto es una vergüenza. Y el que lo ampare, y el que lo respalde, y el que lo proteja, desde luego es igual que delincuente que ellos. Esto es vandalismo, puro y duro. O sea, los compañeros me decían, fíjate, y en democracia nunca ha habido imágenes tan violentas como las del miércoles en Madrid. Los compañeros me decían que en hora y media, como pasó, desde que empezaron los incidentes, hasta que menos mal, que había toque de queda, nunca han visto tanta violencia como sufrieron los compañeros. Has puesto algunos vídeos, hay algunos que si los ves ensangrante, Carlos. Es decir, a mí como ciudadano me indigna y como policía me enerva. Porque es que incluso a una compañera la tiran un monopatín, la remeten con una señal de tráfico. Es decir, lo que se ha vivido estos días no tiene nada que ver, como dices tú, por pelear por sus derechos, como yo también he escuchado muchas veces, porque está la gente muy harta. Mire, no le voy a mandar donde me gustaría mandarles, porque desde luego es vergonzoso. Pero que nunca he visto que se peleen por...